Hey, yeah This is the remix Oh, oh, oh Hey, yeah Sé que buscas a alguien que Te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Y sé quitar tu soledad No te voy a fallar, yo sí te sé amar Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar Conmigo no es igual, sé que también Ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir Voy buscando a una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enviarte flores, en tu nombre escribí Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Y yo quiero decirte a ti lo que te falta a ti Tranquila, yo lo tengo Yo sé que cuando estás aquí, bien pegadita a mí Tú sientes que te quiero Hay muchas cosas que quiero contarte Me llevas al cielo con solo mirarte Mami, sé que muchos solo quieren desnudarte No soy como ellos, yo sí puedo valorarte Tengo mi voz pa' enamorarte Olví a todo lo malo que te habían hecho antes Esa boquita me da ganas de besarte Si no te atreves, yo sí que tiro pa'lante Yo sí que tiro pa'lante Voy buscando a una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, hasta el cielo bajarte Cantarte a lo oído y ver tu piel al erizarte Y llevarte lentamente donde estemos tú y aparte Y si te provoca, te beso la boca Sueño con tocarte, quitarte la ropa No confundas mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Y seas mi mujer, ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando a una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Ah, 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 ah Ya tu sabes como vas Tienes inseca Nicky, Nicky, Nicky Jam Nicky, Nicky, Nicky Jam Vamos a el turismo Va a enamorarte mami Y si yo un vidio Júle flores Júle a turismo Vale de besos Sensei La industria Lo que tú quieras me lo aceitar